Una recompensa de 20 millones de pesos por información que permite a las autoridades dar con el paradero del ganadero Efraín Londoño Londoño, de 82 años, secuestrado la noche del pasado lunes, está ofreciendo el gobierno departamental. Así lo dio a conocer el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien además rechazó y lamentó el hecho, reiterando el llamado a la fuerza pública a reforzar la seguridad en el sur del departamento. Hemos fijado una recompensa de hasta la suma de 20 millones de pesos con el fin de incentivar a la comunidad a que nos suministre la información pertinente y veraz para dar con el paradero del señor Efraín Londoño Londoño, un señor de 82 años quien fue secuestrado el día lunes en horas de la madrugada por sujetos que ingresaron a su finca y hoy en día desconocemos su paradero. En Pailitas, hace alrededor de dos meses se presentó también un caso de secuestro en donde también el gobierno departamental fijó una recompensa por la suma de 10 millones de pesos. Hoy hemos fijado una suma de hasta 20 millones de pesos, por eso el llamado a los habitantes del sur del departamento del Cesar es a que le suminitren la información a la fuerza pública, a la policía nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército Nacional. Necesitamos de la comunidad en estos momentos, es muy importante de que la comunidad denuncie y nos suministre toda la información veraz y real en estos casos. El ganadero fue plagiado en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santa Paula, en zona rural del municipio de San Martín, cuando se encontraba en compañía de cinco personas que presenciaron los hechos y que fueron amordazadas por los secuestradores, un grupo de aproximadamente 10 hombres armados. La policía informó que mediante el plan que han dado con la Brigada Quinta del Ejército, fue encontrada y puesta a disposición de las autoridades la camioneta en la que era transportado el ganadero y que se adelantan sobrevuelos para evitar que sea trasladado a la zona del Catatumbo, donde hay presencia del Frente Camilo Torres del ELN. Se ha dispuesto por parte de la Dirección Nacional Antisecuestro de un equipo especial con toda la capacidad técnica para poder ubicar a los autores y encauzar la investigación de este hecho. Todavía no se ha atribuido ningún grupo este hecho, sin embargo sabemos que delinque el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Un hecho relevante, la captura de alias Baby en Copey, este fue uno de los sujetos que nos cometió un homicidio iniciando el año en este municipio. Esta captura se logra gracias a un allanamiento que se realiza en el municipio el día de ayer en horas de la mañana. Igualmente se da una captura importante de dos personas, entre ellas un menor de edad y la incautación de un arma de juego, de los hechos acaecidos en la Jagua de Ibirico, también en días pasados, donde es asesinado un cobradiario en su motocicleta en la zona rural. De inmediato la institución entra a la zona rural y en horas de la tarde, gracias a la información de un ciudadano, se logra la captura de estos dos sujetos y la incautación de un arma. Todo indica de que robaron la motocicleta porque de hecho la moto se logra recuperar también y estas personas ya estaban vigilantes para poder despojar de este bien a esta persona. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.